¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy mi mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me cargó más adentro de aquel? Dudo que aquel que es más perfecto que yo. ¿Quién podrá sin falarias, sin dinero, darte lo que yo pedí? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escucha de tus labios lo que no te pudo oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti, sin ti?